El Congreso de Guerrero solicitó al Ejecutivo Estatal que fortalezca la capacidad de detección y registro de las personas infectados con el virus Zika y así evitar su propagación. En la propuesta presentada por el diputado Sebastián de la Rosa Pelaez, señala la necesidad de que la Secretaría de Salud realice la detección a través de pruebas de laboratorio. Además, se pronunció por fomentar la prevención mediante campañas de fumigación. Ante ello, la 61 legislatura se pronunció porque las autoridades de salud fortalezcan su capacidad de detección y registros de propagación del virus y así garantizar el diagnóstico clínico exacto y ofrecer el tratamiento eficaz de los pacientes.